Ales Arenas, Agua, Produciendo Raul Haddad Y Van San Verón, Agua, Agua, Agua Dime chiquita donde vas, contigo yo quiero estar Yo te quiero para mí, dime un día que sé Vámonos juntitos a soñar donde nadie nos molestará Y empezar una historia que nunca te he hecho Quiero volar, quiero sentir, el aroma de tu cuerpo junto a mí Quiero volar, quiero sentir el aroma de tu cuerpo junto a mi Quiero volar, quiero sentir el aroma de tu cuerpo junto a mi Quiero que sepas que como tú no hay nada igual Que cuando yo te migo tú me haces temblar Y es que no hay nada igual con lo que pueda soñar Es la boquita dulce, yo quiero besar y tocar Yo quiero besar y tocar Y en sus ojitos nada me da Espero que sepas que yo a ti te quiero Tú para mí siempre lo primero, morena, linda Amor sincero, quiero que sepas todo lo que siento De esos ojitos medio haxinao, creo que me he enamorao Como te haré la chica más feliz del mundo Y puede que poco te den el relax Felicidad Felicidad Que no hay nada igual Es que no hay nada igual Con lo que pueda soñar es aboginar No sé, lo quiero dejar y tocar Bueno, quiero que sepas que yo a ti te quiero Mi amor es sincero Y yo te prometo Que nadie te tratará como yo Aunque muchos te digan mi amor Aunque muchos te digan mi amor Aunque muchos te digan mi amor Ah, 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 ah Música 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 Gracias por ver el video.